En el vídeo de hoy vamos a estar comparando los objetivos del 2020, si hemos conseguido todos los objetivos o no hemos conseguido todos o cuáles hemos fallado y cuáles hemos conseguido y vamos a poner los próximos objetivos para este próximo año, este 2021. ¿Va a haber otra vez corona? ¿Va a haber otra vez otra pandemia mundial? ¿Va a haber algún tipo de problema en el 2021? No se sabe, lo que sí que se sabe es que hay que ser optimista, hay que ser ambicioso y hay que poner los objetivos porque si no no tenemos visión, no tenemos recorrido y no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Tengo aquí en este cuadernito, que por cierto es un cuaderno que tiene su cosa porque es un cuaderno Notolia Student que pone, escribe lo que vas a conseguir, que va muy acorde al título de este vídeo. Lo que he hecho ha sido para separar unos objetivos, lo he separado en cuatro áreas, que son las cuatro áreas del Notolia Student, pienso que deberíamos hacer los objetivos así porque no es lo mismo mezclar objetivos a nivel personal y habilidades sociales con objetivos profesionales. Entonces lo que he hecho ha sido separar las cuatro áreas, que ya sabéis que las cuatro áreas del Notolia Student son salud, aprendizaje, social y luego la parte de proyectos, que es la parte más de trabajo, etc. Lo que he hecho ha sido poner tres objetivos de cada área, algo directo, algo funcional, algo que sea efectivo para que realmente sea una métrica exacta para que dentro de un año pueda mirarlo y pueda ver si lo he conseguido o no he conseguido todo lo que me he propuesto. Estamos ahora mismo en Navidad, en día 25, ayer fue día 24, Nochebuena, pasamos un poco por acá con la comida pero bueno, es Nochebuena así que se permite. Y hoy tengo cosas que hacer, quiero que me acompañes durante este día que es un día más diferente, es un viernes diferente. A lo tonto vamos a tocar todos los palos del Notolia Student así que mientras vamos tocando cada palo os voy contando los objetivos que me he propuesto en cada área. Vamos a dar un paseo ahora mismo, vamos a empezar el día con unos pensamientos, ya sabéis que siempre os los recomiendo y os voy a ir contando todos los objetivos de este 2021. Vamos allá. Aprovechamos para tirar la basura. No, no. Ay, como me gusta el invierno, que productioso el invierno y la verdad es que me flipa porque paso frío, porque es que estoy hasta los cojones de que en verano vaya sudando a todos lados. Es que me arreglo, me pongo guapo, me voy a quedar y a lo que llego a la quedada estoy sudando, tío, dices ya está, ya no mola el look que llevo. En fin, así que voy a empezar hablando por vía social porque es la que más se viene ahora mismo cerca. Ahora he entrenado y voy a hacer un viaje a Madrid y se lo propuse ayer a Lara de sorpresa para que me ayudara a grabar una entrevista y tal. Y vamos, la he encantado. Y de hecho ayer también, por cierto, para temas así más monos o más moñas como quieras de hacerlo de pareja, le hice una sorpresa a Lara de una Nintendo Switch que llevaba muchos meses siendo pesada con esa Nintendo. Así que se la regala ayer. Y nada, ahora he quedado con mi amigo Juan que te lo es que he organizado un par de cosas y también a las 12. Ahí es lo que tiene estar en la ciudad del viento, joder. Entonces ahora a las 12 y cuarto, 12 y media, he quedado a Lara y yo en mi llamada para pillar el apartamento y el transporte para ir a Madrid y tal. Obviamente esto no es un desplazamiento de ocio, o sea, solo vamos un par de días para grabar el vídeo y ya está. Pero joder, también me he cogido poco abrigo y que hace un frío de locos. Que tenéis aquí la sudadera Noas y la mochila súper rebajada, pues de descuento por estas navidades y porque, joder, ya son productos que los tengo ahí y que me quedan pocas unidades y que digo, bueno, voy a dejarles que lo puedan pillar para un mejor precio. Así que nada, abajo noasclothing.com para poder pillaros lo que queráis. Buah, se me ha olvidado grabaros la videollamada con Lara. Estaba aquí con el móvil, el móvil aquí apoyado en videollamada con ella para organizar temas de transporte, el sitio donde nos vamos a quedar y todo para confirmarlo. Al final vamos a quedarnos en este sitio estudio súper mono y bastante barato, la verdad, para dos personas. Además está muy bien localizado en la zona de Chamberlain, Trafalgar y por ahí. No sé, los que seáis de Madrid sabréis más la zona. Ahora vamos a entrenar, ya veis que he visto cada ropa de Jimmy Saylor. Así que nada, vamos a la terraza, vamos a darle caña y os cuento para objetivos físicos. Aunque no sé contar los objetivos de social. Social, objetivos sociales, donde tengo el cuadernillo. Me he puesto ir a otras ciudades con novia, amigos para crecer. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que los viajes en los que me voy con amigos, como el que me fue a Barcelona y tal, crezco mogollón. Veo otras culturas, no sé, conozco a gente nueva, es como otra mentalidad, es que las ideas a mí me encanta. Después pasar tiempo familial, porque siempre es importante no olvidarse de eso. Y luego por último, tercera, me he puesto ser humilde y respetar la historia de cada persona. Es decir, porque me gusta mucho que mi personalidad sea también esa persona que escucha atentamente a otra persona, escucha las historias y aprende de todos, porque de todos se puede aprender y es así. Así que nada, vamos a entrenar y os cuento ahí objetivos. A nivel de objetivos físicos, me he puesto también tres objetivos muy claros. El primero de todos es ser una persona más atlética. Me gustaría tener la capacidad para poder correr. Me he puesto el objetivo. Una 10K, 10 kilómetros seguidos en menos de una hora. Sé que para una persona que correr habitualmente eso es una mierda, pero para mí sé que es un objetivo muy bueno. Me va a ayudar a tener una constancia y un trabajo semanal de correr. Y ahora estoy haciendo espalda y sin duda las dominadas son los mejores ejercicios que podéis hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivos a nivel estética, ¿vale? Ya sabéis, últimamente no estoy haciendo mucha definición o volumen. Me gusta mucho mantenerme el mantenimiento, pero porque sé que mi entrenamiento y mi nutrición tiene muchos aspectos a mejorar. Otro objetivo que yo pongo a nivel físico es pesar. Ahora que estoy pesando unos 87, pero con una definición pues un poco mejorable. Entonces me gustaría un punto así, pero quitándome bastante más grasa. Entonces tal vez eso, un 86 kilos, 85 kilos con un 6-7% de grasa corporal. Y luego por último, en cuanto a marcas, me gustaría en banca tirar 120, que creo que me queda poco, 120-125. Y sobre todo sentadilla, quiero mejorar las piernas, que es un objetivo de las piernas, que por las lesiones que he tenido y todo no he podido tirar mucho siempre. Me gustaría llegar a la marca de 140 kilos en sentadilla. Yo creo que se puede conseguir, pero bueno, también hay que trabajar y ponerse un horizonte para ser hacia donde tengo que ir. Vale chicos, he acabado ya de ducharme y tengo muchas ganas de tocar este plan de tarde. Mañana vamos a Madrid, que es lo que os he dicho antes. Pero antes tengo que hacer cosas y una de ellas es grabar un podcast con mi colegazo Fuerza Explosiva, Alae, que tiene un podcast que os recomiendo, es muy interesante. De momento se llama el podcast Alae, tienen que buscarle un nombre, veremos si en esta llamada lo conseguiremos sacar. Pero nada, me apetece un mogollón porque me encanta el formato podcast, sin duda he sido un gran fan y sin duda es algo que le quiero atender muchísimo a este 2021. Le dimos caña ya este 2020, así que es verdad que me paré al final del año un poco. Pero los números que estaban saliendo eran muy buenos y a la gente le estaba encantando. Entonces es algo que me quiero enfocar mucho, además hay una tendencia muy alta hacia los podcasts, que es algo que se ve muy claro. Ya empezamos con los objetivos a nivel profesional. El primero de ellos es seguir dándole que haya una marca personal, es algo que quiero que esté ahí. Pero ojo, no quiero que sea el todo, quiero que sea algo que rodea mi vida. Yo quiero seguir viviendo mi vida, quiero seguir metiéndome en proyectos de emprendimiento, quiero seguir aprendiendo cosas, quiero seguir haciendo mil cosas. Y a la vez sea capaz de grabarme a mí mismo y subiros a vosotros para poder motivaros e inspiraros. Esa es una marca personal que yo creo que es potente. Es algo que le quiero meter caña a las redes sociales como siempre. Mis objetivos que me he puesto han sido, este año he crecido en YouTube, que estáis viendo una captura aquí. Y quiero subir este próximo año el doble, quiero subir 80.000 suscriptores. Veremos si somos capaces, además lo he calculado y si subimos 80.000 aproximadamente estaremos en 200.000 subs. Tío, tiene todo de conseguirlo, yo creo que soy capaz y creo que se puede. Así que iremos a por todas y eso, podcast a muerte, YouTube esos objetivos. Y luego al final Instagram siempre, orgánicamente, gracias a YouTube y gracias a redes sociales me acaban llegando seguidores. Entonces mi objetivo, pues mi manera de entrar, ahora mismo tengo 37.000 seguidores, pues me gustaría tener unos 60.000, 50.000 seguidores. Yo creo que sería bastante guay. Bueno, y la cuenta de Noto ya estoy en el movimiento, quiero que suba a 15.000, 20.000 seguidores en Instagram, que ya tiene 9.000 y que tiene mucho potencial. Así que esos son los objetivos a nivel profesional y, por supuesto, falta el objetivo monetario, que os lo cuento después de que acabemos el podcast. Vamos a grabar. Vale, chicos, hemos acabado ya el podcast. Ha sido un podcast súper, súper, súper completo. O sea, hemos hablado de prácticamente todo lo que yo considero que es importante en el sistema educativo, en los jóvenes de hoy en día, en por qué nació el monitor de los estudiantes, a todo. Si tenéis algo de tiempo, por favor, os recomendaría que fuerais a ver el podcast de Alay. Es un chaval que tiene una ventaja muy acorde a la mía. Pues nos llevamos tan bien, porque pensamos de una manera muy similar. Y nada, este podcast no sé cuándo lo subirá él, pero bueno, suscribiros a su podcast, lo tenéis en la descripción, porque es una chulada. Y, bueno, es que sin duda, lo estamos hablando después, que es que sin duda, donde mejor soy yo como comunicadores en los podcasts, porque me deja un espacio de poder divagar y poder expresarme bien mis pensamientos que no me da YouTube, por ejemplo. Y sí, sin duda es algo que sí. Me ha hecho reafirmarme de que tengo que dedicarle la prioridad que se merece en mi vida al podcast y que, sin duda, es algo que es muy, pero que muy importante. ¿Cómo vas a hablar del objetivo económico o qué? El anterior año, o sea, me he visto el vídeo y decía... Que al menos el último mes como mínimo ya consigas pasar esa cifra de 500 euros mensuales como algo que puedas conseguir y que sea algo asequible. Entonces, eso mismo que lo conseguí este año fue la cifra de... Es que no sé si decirlo, tío. Es que en los comentarios no sabes cómo se trataba de poner. Con la cifra de 5.000. Obviamente, sé que vais a flipar con esta cifra, es una locura, ya lo sé, yo también me incluyo, o sea, no he ganado nunca en mi vida todo eso. En ese momento mi objetivo era ganar 500 euros al mes, un día, y lo conseguí. Y que el siguiente objetivo era ganar en un mes 5.000 euros, o hacer 5.000 euros en un mes. Vale, después de haber pasado un año, os puedo decir que ese objetivo lo conseguí, sobre todo os voy a decir el mes. Fue el mes de septiembre, porque sumando todos los patrocinios, todas las comisiones, sumando también, sobre todo, la parte de productos de NOAS. Creo que fue una facturación total, que claro, eso, hacer dinero, o sea, una facturación total fue de unos 6.000, 7.000 euros casi, pero obviamente luego a mi netos me quedaron como 2.000 y pico, 3.000 casi. Pero no 3.000, sino más bien fueron 2.500 o algo así. Entonces, ¿cuál es mi objetivo para el próximo año a nivel económico? Digamos que este año me he conseguido una media económica de ganar al mes neto, después de impuestos, repito, que en este país son muchos impuestos que hay que pagar, de aproximadamente unos 1.000 euros, 1.000 poco, 1.100, 1.200, 1.300. Y que eso, a partir de mi objetivo próximo año, sin duda, superar esa barra de los 2.000 de media, yo pienso que es algo que se puede hacer fácilmente, bueno, fácilmente, haciendo las cosas bien, y que bueno, sin duda estoy metiendo en proyectos y dedicando mi tiempo productivo a cosas que pueden llevarme a mí perfectamente. Pero bueno, como siempre os iré contando y os voy enseñando mi experiencia y lo que voy consiguiendo poco a poco, porque de eso me encanta de esta marca personal, poder compartir cuáles son mis objetivos y poder enseñaros cómo los voy cumpliendo. Así que nada, chicos, estos son mis objetivos del 2021, quiero ver los tuyos, así que nada, sígueme por las redes sociales, aprovecha y sigue en el podcast porque se viene gran contenido, y bueno, no me enreo más, espero que te guste, y hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Nos vemos pronto, adiós. Chau.